No malgastes tu tiempo en querer Convencerme que estás arrepentida Ya no soy el tonto de ayer, ya no creo en tus mentiras Ya me quité la venda Ya agribé en los ojos, por fin me di cuenta Que tú no me quieres y por favor no me digas Que has tocado fondo, que vas a cambiar Que lo piense un poco, hay que recuperar Aquel amor que un día nos hizo felices No es tan fácil perdonar A quien me ha destrozado el corazón A quien me hizo desconfiar del amor A quien me hizo sentir de lo peor No es fácil ignorar las veces que me hizo llorar Implorando un poco de piedad Me refiero a ti, que lástima me das Y por favor no me digas Que has tocado fondo, que vas a cambiar Que lo piense un poco, hay que recuperar Aquel amor que un día nos hizo feliz No es tan fácil perdonar No es tan fácil perdonar A quien me ha destrozado el corazón A quien me hizo desconfiar del amor A quien me hizo sentir de lo peor No es fácil ignorar Las veces que me hizo llorar Implorando un poco de piedad Me refiero a ti Qué lástima Me refiero a ti 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 Gracias.